Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos peregrinando hacia Nuestra Señora de la Consolación, ya hoy en el octavo día. Por eso, vamos a tomarnos de la mano y a seguir bajo el manto de Nuestra Reina del Cielo, para que sea ella la que nos cubra y nos proteja, para que sea ella la que nos lleve sobre sus rodillas maternas. Vamos entonces a pedirle el consuelo, vamos a pedirle a Nuestra Reina del Cielo que esté siempre junto a nosotros, que nos consuele y que nos ayude a poderla imitar en esa gran humildad. Vamos a iniciar con mucho amor, con esa Reina del Amor, con esa Reina de la Misericordia y esa Reina de la Humildad, Con mucho amor, iniciemos el Santo Rosario diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia, e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies mis súplicas en esta novena, antes bien escúchalas, acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo Nuestro Señor, concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día María, signo de esperanza María Santísima, al ser llevada al cielo, no deja de desentenderse de la humanidad redimida por su Hijo en el Calvario. Sigue haciendo su papel de intercesora y elevando oraciones a Dios por nosotros, sus hijos espirituales. La Madre de Jesús, de la misma manera que ya está glorificada en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro, en el futuro siglo. Así, en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios, peregrinante, como signo de esperanza segura y de consuelo. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia, ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en comunión de todos los santos, interceda también ante su Hijo, para que las familias de todos los pueblos, tanto los que se honran con el nombre de cristiano, como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente congregadas, con paz y concordia, en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Individual Trinidad. Amén. Peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones, para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, hace de ahora en adelante, más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza, y más comprometido nuestro amor. Para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a todos nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, nosotros que vamos peregrinando junto a ti, todos los que llevamos estos ocho días contigo, de tu mano y de la mano del Santo Cristo de la Grita, te pedimos que nos cobijes con tu manto maternal, que sigas intercediendo por todas nuestras necesidades, para que protegidos por ti, seamos fuertes ante las adversidades, y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo, y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre de Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos, durante nuestra vida, y para eso, danos tu santa bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar, en nuestra devoción hacia ti, consérvanos fieles, a nuestra sacrosanta religión, y danos a muchos sacerdotes santos, para que el reino de tu divino Hijo, perdure entre nosotros. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos oyentes y peregrinos, de Nuestra Señora de la Consolación, los invitamos mañana, para dar por finalizada, esta novena, en honor a Nuestra Señora, en su advocación, de la Virgen de la Consolación. Los esperamos mañana, los dejamos, con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos. Amén. Amén. Amén.